Buenas, mi nombre es René Álvarez, soy cubano, estoy acá radicado en la ciudad de Miami, tengo ocho nietos y eso me hace meritorio de hoy ir a cocinar a mi abuela cocina, invitado por Ricardo Becerra. Así que por allá nos vemos con una chuleta llena de especies naturales. Abuelos, ¿qué tal? Oye, hoy es un día especial porque hoy vengo a visitar a un conocedor de la historia de Cuba, ¿sí? Me va a entrevistar a mí porque tiene un programa que se llama Café con Leche. ¿Es lo que no sabe? Lo que no sabe es que yo sé que él es abuelo. ¡Ah! Y cuando termine de entrevistarme, a lo mejor lo entrevisto yo a él. ¿Qué usted cree? Lo que pasa es que sí. Para la entrevista como que no estoy con buena facha, ¿verdad? El caso de hoy fue diferente porque yo venía a ser el entrevistado. O sea, el abuelo René tiene un programa de televisión que se llama Café con Leche que lleva 20 años en el mercado. O sea, él me iba a entrevistar a mí, él me llama para querer entrevistarme y entonces yo rápidamente digo, espérate, ¿no será abuelo? Y entonces es cuando se me ocurre la idea de traerlo a mi abuela a cocinar. Yo hago formal la invitación a nuestro René a que venga a la cocina mía a cocinar en mi abuela cocina porque esto es un show. Mi show no es solo para abuelas, es también para abuelos. He llevado a algunos abuelos, así que te invito. Bueno, yo acepto y yo voy y te voy a enseñar, inclusive cuando salgamos del estudio que vayamos por mi casa, te voy a enseñar las plantas con las que yo cocino. Y entonces llegamos y veo que tiene como dos o tres juegos de ajedrez en la casa y le pregunto, oye, ¿te gusta el ajedrez? Bueno, resulta ser que es maestro de ajedrez. Adelante, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Oye, pero qué casa más grande y más linda. Oye, esto es a tu disposición, está la casa. René, no me diga que tú eres un apasionado del ajedrez. No sé dónde está mi esposa, por eso te voy a decir bajito. El ajedrez es mi amante. Yo amo al ajedrez. Bueno, pues vamos a echar una partida, me pido las negras. Bueno, pues suerte y tiene buen gusto. El ajedrez, ¿en qué te ha servido a ti para la vida? Mira, te voy a ser sincero, el ajedrez a mí me ha servido y me sigue sirviendo. Porque el ajedrez me fomenta el intelecto. Porque el ajedrez me ayuda en la táctica de vida, en la estrategia de negocio, en la supervivencia, en este mundo tan salvaje que se llama vida. Y el ajedrez es muy interesante. Acuérdate que lo más importante es saber lo que está pensando tu contrario. Es decir, esto es un juego mágico, es un juego infinito. Es un juego único, es más que un juego, es un entrenamiento, es un deporte. Es un deporte ciencia. Oye, él me dijo, vamos a jugar al ajedrez. Y lo enseñé, lo que era una inmortal. ¿Por qué juega? Pero bueno, entre tú y yo, él mueve un poquito las piezas. ¡Aquemate! Se puede imaginar que nada, me ganó en creo que nueve movimientos. Una cosa de locos, ¿no? Hoy pasaron cosas increíbles. Les voy a hacer una anécdota y voy a aprovechar que no nos está ni mirando. Se sentó en la mesa a disfrutar por la mañana de un desayuno. Y parece que el desayuno o no le cayó muy bien o él venía malito del estómago que se tuvo que sentar como 10 minutos. En ese día le preparamos un té y oye, ahora sí hay Ricardo Parrato. Bueno, yo llegué a su casa y entre él y la mujer me empezaron a servir que si un chocolate caliente, que si un jugo de naranja, que si un pancito. Bueno, algo me empezó a caer mal y me empecé a sentir como unas sudoraciones y un sudor frío. ¡Uf! La pasé mal. Yo tuve mi duda porque como el nombre del programa de mi abuela cocina, yo dije, no, yo soy abuelo. Y le pregunté, primero me fui por las ramas y le pregunté a su equipo, a los camarógrafos, a todas esas personas que lo acompañan y que hacen que este programa sea tan magnífico. Y les dije, oye, si esto se llama mi abuela es la que cocina, ¿qué pinto yo en esto? Y ahí fue donde parece que Ricardo, que tiene el oído agudo, me oyó y vino corriendo y me dijo, oye, no te preocupes, aquí mientras que tú seas abuelo, tú cocinas. Lo mismo una abuela que un abuelo, que un bisabuelo o tatarabuelo. Aquí los que cocinan son los abuelos. René, tú eres un estudioso sin ser historiador, eres un estudioso de la historia de nuestro país, de la historia de Cuba. Ya lo decía, eres como una enciclopedia andante. Pero, ¿cómo llegas a saber tanto de la historia de Cuba? Porque tengo entendido que lo que tú estudiaste fue psicología. Correcto, pero te voy a explicar. Desde muy pequeño yo tuve mucho interés y tuve grandes maestros. Y tuve también grandes personas en mi familia y en mi vida que desde muy pequeño me inculcaron la historia. De tu documental, Orgullo Cubano, que es una de las piezas emblemáticas que has hecho y que además se las recomiendo a todo el que esté viendo este show porque es divino de la persona que quiera conocer un poco más de Cuba, un poco más de nuestra cubanía, de nuestro sentir cubano. Yo creo que tiene que ver ese documental porque es una pieza única. Entonces ese documental tiene seis capítulos y un capítulo es dedicado a cada una de esas provincias. ¿Es cierto? Tú tienes seis horas, una hora por cada una de las seis provincias originales y donde abarca la vida de los personajes más ilustres provincia por provincia en todos los géneros. Pues ahí va el juego. Vamos a ver, vamos a hacer un jueguito en el que tú me des un personaje que ya puede ser hombre, mujer, puede ser deportista, artista, político, lo que sea, de cada una de las provincias. ¿Está bien? De acuerdo, tú me dices qué provincia quieres. Vamos para allá, empezamos por Pinar del Río. Bueno, Pinar del Río. De Pinar del Río te puedo contar muchas cosas de Pinar del Río, pero te voy a contar algo que siempre me ha marcado mucho por la pasión con la que se escribió esta canción. En Pinar del Río, Pedro Junco, un compositor cubano que padecía de tuberculosis, que en aquella época era un mal incurable, decide hacerle una canción de despedida porque ya le dijeron que iba a morir a su novia. Y le compone ese famoso bolero que dice, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Bueno, pues te cuento que esa canción, quien primero la canta, la canta Tony Chirolde en la RH Cadena Sur de Pinar del Río. ¡Guau! Ahí tenemos Pinar del Río. Pasamos rápidamente a La Habana. Bueno, en La Habana. En La Habana me gustaría seguirte un poco con la música y te quiero contar un poquito del señor Simons. Cuando una tarde, sentado en el paseo del Prado, ve a un chino que venía con su carretilla vendiendo maní y se le ocurre componer en una servilleta la canción cubana más famosa de todos los tiempos, el Manicero. ¡Maní! ¡Manicero se va! ¡Caserita no te acuerdes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní! Oye, pues ese es de La Habana. Y entonces, ¿si pasamos a Matanzas? Bueno, en Matanzas. En Matanzas podríamos hablar primero de que es la Atenas de Cuba. Exacto. Podemos decir también que Matanzas es la tierra cubana que dio los dos poetas más grandes de la historia, Acosta y Milanés. Pues seguimos, seguimos, seguimos y ahora nos vamos a Las Villas. Bueno, de Las Villas te tengo que hablar de una de las mujeres más importantes en la historia de Cuba, de Marta Abreu. Fue Marta Abreu quien hizo los grandes teatros, los grandes parques, las escuelas para los niños que no tenían familia. Marta Abreu que contribuyó con más de 230 mil pesos de la época, que hoy serían millones de dólares, para poder ayudar a los manvices cubanos a comprar armas y a poder seguir con la lucha de los españoles. Marta Abreu, una grande de todos los tiempos. ¡Wow! Seguimos entonces y llegamos a mi provincia, Camagüey. ¡Wow! Camagüey te voy a hablar de Ignacio Gramonte, porque yo sé que te gusta. Me encanta. Ignacio Gramonte, que tiene una vida magnífica, es conocido, entre otras cosas, por el rescate de San Guilín. Pero en su historia personal, cuando iba a casarse con su esposo Amalia Simón, el padre de Amalia se niega. Y la madre también, entonces Amalia le dice, papá, mamá, los voy a obedecer. Si no quieren que me case con Ignacio, no me voy a casar, pero no me voy a casar con nadie. Un tiempo después, los padres ceden y ella se casa con Ignacio. Ignacio se la lleva a vivir a Alidilio, que fue el nombre que le puso a un bohío que estaba cerca ya de las montañas, donde lo fueron a buscar muchas veces preso y donde tuvo a su primer hijo, Ernesto. Y vamos ahora, entonces, a la última provincia, que es en la que se reúne toda la parte oriental. Oriente dio magníficas personas en todos los géneros. En la música, por supuesto, toda la isla dio grandes personalidades. Y Oriente dio uno de los más grandes comunicadores, yo diría que del mundo. Estamos hablando de Tutocayo, de Ricky Ricardo. Estamos hablando de Desiderio Aznar. Era el hijo del gobernador de Santiago de Cuba y trabajó muchísimas cosas. Y entre las grandes cosas que hizo, introdujo la conga en Hollywood y además puso por primera vez la tercera cámara en un set de televisión. ¿Y usted? ¿Cuál de estas provincias es su preferida? ¿De dónde es usted oriundo? ¿Y cuál de estos personajes históricos cubanos es su preferido? Llame, póngase en contacto con nosotros al teléfono del programa, mire. O si no, síganos en nuestras redes sociales, Mi Abuela Cocina en Facebook. Esto es un show de cocina. Cocinamos, pero mira, aprendemos historia. Y me sorprendieron las luces, las cámaras. Esto parecía que estábamos en Hollywood. Oye, hoy lo que ha pasado es, uf, un día que jamás se me va a olvidar. Tiene una casa preciosa. Ese patio es lo más lindo, relajante. Tiene esa piscina con esa agüita que todo el tiempo está sonando. Yo me hubiera quedado ahí todo el día, pero no se puede. Oye, es verdad que nos vamos hoy un poquito más y nos quedamos dormidos aquí. Pero entonces, ¿quién cocina? Abuelos y abuelas, quédense ahí en sintonía, porque esto es una pausa chiquitita así. Y a la vuelta, vamos a aprender cómo hacer una buena chuleta. ¿Dónde? Aquí, en Mi Abuela Cocina. Padezco de diabetes desde hace tiempo y eso me complica bastante a la vida. Pero un amigo me recomendó el programa de diabetes de Cano Health. Y aprendí a manejar mi condición y comer mejor sin privarme de lo que me gusta. Nuestros centros han sido certificados por la NSQA para el manejo especializado de la diabetes. Vivir plenamente con diabetes se puede con Cano. Porque siempre queremos que usted se sienta seguro y sano con Cano. En los tiempos difíciles, siempre se necesita un líder que nos permita ver el futuro con claridad. Y ese líder es Cano Health. Siempre abiertos, siempre atentos. Cano Health salvó miles de vidas durante la pandemia. Yo me siento muy feliz de saber que mi mamá está en buenas manos. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Por eso y por mucho más, elija el mejor. Elija Cano Health. Cuando muchas empresas de salud cerraron por la pandemia, Cano Health se mantuvo a la vanguardia de la lucha contra el virus y ofreció acceso responsable al mejor cuidado para sus miembros. Como Telemedicina, un programa de citas virtuales con su médico que salva muchas vidas. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Cuando se trata de su salud, elija el mejor. Elija Cano Health. En momentos de incertidumbre y de angustia, cuando muchas empresas de salud cerraron sus puertas, Cano Health siguió creciendo y aprendiendo de la crisis para dar mejor servicio a sus pacientes. Cuando se trata de su salud, no juegue a las adivinanzas. Si quiere conservar su salud en momentos difíciles, elija lo mejor. Elija Cano Health. Y entonces tú crees de verdad que esto es sano. Oye, eso es más sano de lo que te puedes imaginar. Esto es de muerte lenta y agonía profunda. Esto es un plato espectacular. Sobre todo todos esos latinos y latinas que nos ven a través de este espectacular programa. Pero espérate, espérate. ¿Ustedes estaban grabando ya? Cada día me hacen eso. Ellos empiezan a grabar y yo no me doy cuenta. Oígame, caballero. Bueno, pues mire, ya tenemos aquí. Ya usted sabe con quién andamos. Andamos con una enciclopedia andante y vamos a cocinar pues este rico plato que, como usted sabe, ya él me dijo, era el favorito de Ignacio Agramonte. Y como yo soy camahueyano, ahí se muestra. Por eso me lo preparo. Se llama el plato Independencia. Y es un plato que consta de eso de la carne de cerdo, de los morros, los vegetales, con una salsa muy sabrosa. Muy rico, muy rico, muy rico. Pero antes de comenzar, lo que ya usted conoce. Ah, el jueguito de verdadero o falso. Recuerde, hay una afirmación que va a poner la producción y usted desde casa puede ayudarnos a deliberar si es verdadera esta afirmación o es falsa. Vamos a ver qué nos preparó producción para el día de hoy. Anteriormente, la zanahoria era morada. Yo digo que es verdadero. Y yo digo que es falso. A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho creer que la zanahoria, que tiene un color tan naranja, ¿verdad? Por una cuestión de pigmentación, no sé. Yo pienso así. Usted que está en casa, ¡Ah, llámame al teléfono en el programa! Y dígame, oígame, eso es verdadero, oígame, eso es falso. Lo que usted cree, ¿ah? Yo ahí no me meto. Mire, el abuelo René dice que es verdadero. Yo digo que es verdadero. Pero no digas nada, ni por qué, ni nada. No, no voy a decir nada y tengo cómo sustentar. ¡Ay, mi madre! No, no. Y ustedes saben que donde él pone el ojo, casi siempre pone la bala. Y digo casi siempre porque espero que no, porque acuérdense que está él verdadero y yo falso. Para esta receta necesitaremos pimientos rojos y amarillos, ajo, orégano y romero, cilantro, hongos, aceite de oliva extra virgen, vino marsala, salsa inglesa, Westchester sauce, mini patatas, espárragos y chuletón desgrasado. ¿Ustedes sabían que los pimientos marrones rojos, así como los verdes y los amarillos son ricos en vitamina C? Pues sí, tienen tres veces más que las naranjas y también son ricos en vitamina A. Y entre sus beneficios a la salud está que contribuyen a la absorción del hierro. Refuerzan el sistema inmunológico, son antioxidantes y mejoran la salud ocular. ¿Qué? ¿Qué usted cree de eso? Bueno, pues adelante. ¿A usted le hace falta o usted ve bien? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo necesito espejuelos. ¿Verdad? Para leer de cerca. Mira, a ver si ves con esto. A ver. Oye, pero que tú comes que adivinas. Mira, yo entre que como los pimientos que son muy buenos para la vista y que me pongo los espejuelos. Oye, vitamina C que tienen, que tienen mucho vitamina C. Oye, no, yo me compro las gafas. Para cocinarlos no voy a tener necesidad de usarlo. No. No, porque es solamente para leer. Pero te los devuelvo y te digo que cuídalos porque no voy a ser que cuando me vaya de acá del estudio hasta me los lleve. No, pero espérate, mira, si quieres más. Miren, aquí tenemos parte de mi colección. Esto es increíble. Oye, esto es magia. Ah, y viene directamente. Y lo puedes hacer también con billetes. Oh, un dólar. Bueno, pero no importa. Demostraste que sí sabes magia. Oye, yo estoy asombradísimo. Estoy que no vaya, no, no sé si pedirle uno a 100 o me quedo mejor con el dólar. O mejor vamos a empezar a cocinar. Vamos a empezar a cocinar a usted en casa. Ahora, recuerde, está nuestra nueva sección, nuestro nuevo juego, verdadero o falso. Hoy estamos con la zanahoria que dice que antes era morada. ¿Verdadero o falso? Llame al número del programa. Oye, y un chiste de algo que te va a gustar. Se reúnen dos amigos y uno le dice al otro, oye, me compré un libro traducido del francés y me ha dado una decepción terrible. Se llamaba 69 posiciones. Y dice el otro, bueno, ¿y por qué te decepcionaste? Dice, porque era de ajedrez. A propósito. Está muy bueno, está muy bueno. Pero sí hay algo de cierto en ese chiste que acabas de contar. O que fue precisamente, nada más y nada menos que el padre de la patria, quien traduce el primer libro del francés al español, del primer tratado de ajedrez que se llevó a leer en Cuba. Carlos Manuel de Cérez. Carlos Manuel de Cérez. Mira, un tip que te dio nuestro abuelo René, que no se ha cansado de decirnos cosas interesantes en el día de hoy. ¿Con qué vamos a arrancar ahora mismo? Vamos a arrancar sellando las chuletas. Vamos a sellar las chuletas, vamos a ir al fogón, vamos a sellarla con el sartén y después la vamos a apagar y vamos a darle que repose en ese jugo. A la hora de sellarla, logramos, como te expliqué, que ese jugo se quede dentro, el sabor se quede dentro de la chuleta y no se desperdicie el sabor original. Después vamos a hacer los vegetales. Esto es un plato muy sencillo, es un plato que está al alcance de cualquier persona, el poderlo hacer sin tanto conocimiento de cocina. Y por eso me gusta tanto este programa. Así es. Que siempre se aprende muchísimo y sobre todo, no solo aprendemos, sino que podemos compartir los pocos conocimientos que tenemos. Así mismo, y conversándolo y pasándolo bien, entre chistes y magia. Porque con magia vamos a aparecer lo que necesitamos ahora, que me parece que es un sartén, ¿verdad? Así mismo, comenzamos con un sartén. ¡Viene el sartén! Oye, este es bueno, ¿no? Esto es una maravilla aquí. Yo tengo que seguir viniendo a este programa. Cocina con magia. Eso es así, pero la magia no es mía. Es de ustedes, que son unos abuelos excelentes. Vamos a ponerle un poco de aceite de oliva. Tú me vas a ayudar a hacerlo. Por supuesto. ¿Nos vamos para dónde? Para la cocina. Bueno, mira, vamos a comenzar primero, si me lo permiten, sellando las chuletas. Para sellar las chuletas tenemos que utilizar un poco del aceite de oliva en alta temperatura y dar de vuelta y vuelta a hacerlo en uno de esos sartenes. Una vez que la tengamos ya, la chuleta sellada, adentro todavía sigue cruda, pero eso va a mantener que los jugos y los sabores se queden concentrados. Recuerde que tenemos ahora a un abuelo cocinero. Esta vamos a usarla por aquí. Por aquí, pues muy bien. Y ya vamos a ponerle también un poquito del aceite de oliva. Extra virgen. Por supuesto, extra virgen. Muy poquito. También hacemos la misma operación que hicimos ahorita. Y que tenga todo para que no se pegue el vegetal. Y es que sí necesito, único y exclusivamente, primero freír los limones. ¿Los limones? Claro. Mire, limones fritos. Para que el aroma del limón quede, tú sabes, en esta situación. Y después vamos a poner los espárraguitos aquí arriba. Espárragos. Unos buenos espárragos. Este ya lo puedes retirar. Se mantiene ahí. Y bueno, aquí tenemos ya con qué... Vamos a aprovechar que ya estamos haciendo el sellamiento. Vamos a tapar con esta misma tapita y vamos a darle vuelta a estos chuletones. Que ya se van sellando, como puedes ver. Ya van cogiendo un color más tostadito. Va quedando un poquito dorada. ¿Eso está bien? Claro, de eso se trata. De eso se trata. No se le puede dar mucha candela porque entonces la carne se pone dura. Ok. Y entonces, Riquen, lo que ya yo voy a sacar, la última de estas chuletas, te voy a pedir que me alcances las papitas. Y las papitas que son mini papitas. Estas papitas son unas papitas que se cocinan en aproximadamente un minuto, un minuto y treinta. Son unas papas pequeñas que vamos a poner aquí. Y aprovechamos el mismo aceitico que se quedó ahí con el resto de lo que dejó la chuleta. Efectivamente. El ajo y los ajíes. Ajo y los ajíes. Ajo y ajíes. Y ya que vienes de camino nuevamente, me vas a traer entonces también los mostros. Es esto. Efectivamente. Vamos a ponerlo aquí también. Hongos. Vamos a ponerlo aquí también. Y entonces me vas a traer ahora lo que es la hoja de orégano natural. Este es el cilantro. Y este es el orégano. Y vamos a dejar separadito por aquí el romero. Romero. Todo esto son cosas que ayudan al olor, ¿verdad? Lo vamos a poner efectivamente. Esto va así. Y vamos a saltar esto un poquito. Óigame. Apágalos, apágalos. Ya está apagado, está apagado. Todo esto está quedando espectacular. Y no se puede imaginar usted en casa porque todavía la tecnología no llega a tanto. Pero esto huele. Y entonces ahora me vas a alcanzar la salsa inglesa. Salsita inglesa. Óigame, es importante. Todo esto es para cuántas personas? Seis personas. En este caso yo hice una porción que pueden comer seis a ocho personas porque va a estar lasqueada la chuleta. Claro. A no ser que se lo deje a uno de tus productores. No, no. Que lo vi por ahí. Entonces ahora vamos a ponerle un poquito de cilantro. Cilantro. Vamos a utilizar un poquito de cilantro. Cilantro también. Que muchas personas lo usan como adorno. Yo también le saco la esencia. Por eso los productos se deben utilizar por separados. Para que cada uno de ellos cocine en su propio olor o sabor. Vamos a seguir aquí entonces revolviendo un poco esto. Ves que es un plato muy colorido. Es un plato que realmente cuando la gente lo ven le llama la atención. Y tratan de probarlo porque dicen caramba, tiene rojo, tiene azul, tiene amarillo, tiene blanco. Es verdad que sí, sí. Tiene blanco. Entonces ya está pendiente aquí. estasارas, igual son las paredes. Tiene que ir de prensa. Que si acabas de pesado. Tiene la foto. Tiene que ir de comer a u pueblo que tiene el mismo mes. Pues mira acá, miren lo que tenemos aquí Ya tenemos nuestro plato de hoy Un plato que recuerde Que es autóctono de Camagüey Como nos dijo nuestro abuelo René Un plato de Camagüey Que fue por muchísimo tiempo El plato preferido de Ignacio Agramón Ay mi madre, mi coterráneo Así mismo es Antes de probarlo Antes de todo eso Viene la respuesta A nuestro nuevo segmento Verdadero o falso Recordamos de que iba hoy Anteriormente La zanahoria era morada Vamos a ver que nos dice producción Respuesta a nuestro verdadero o falso ¿Ve? Ganó usted Es verdadera Gané yo porque lo leí Y dependiendo la región donde se siembre la zanahoria Y el clima en donde se siembre Puede ser de muchísimos diferentes colores Inclusive puede ser de varios colores la misma zanahoria No queda tiempo para más señores Ustedes me dirán siempre lo mismo Pero es que es así Uno lo pasa tan bien aquí Que se va el tiempo volando Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias a nuestro abuelo René Gracias a mí Hemos aprendido muchísimo en el día de hoy con él Y me imagino que ustedes en casa también Me despido porque no hay tiempo para más Pero la buena noticia La buena noticia es que mire Nos vemos la semana que viene Para sentirnos felices ¿Y usted sabe por qué? Porque no cocina usted Ni cocino yo Hoy Mi abuelo cocina Ay Dios mío Chao amigos